hola amigos si nuestro celular Samsung Galaxy A05 queda con la imagen congelada o no responde el táctil hoy vamos a aprender a solucionarlo debemos presionar volumen abajo y power de la siguiente manera y vamos a esperar a que el celular reinicie cuando se apague la pantalla vamos a conectar el cargador y soltamos esperamos aquí unos segundos el celular va a quedar reiniciado de una manera forzada y esto también nos puede servir para cuando el celular de pronto repentinamente se apaga y luego no vuelve a prender ni vuelve a cargar o de pronto queda en el logo y vuelve se reinicia y queda así en un ciclo muy bien amigos esto es lo que se debe hacer cuando nuestro celular no responde espero les sea de gran utilidad esta información y nos vemos en próximos vídeos chao chao